Brasil 2014 va a quedar para ustedes Yotun va acercándose Perú Yotun va a meter el servicio Le sale un remate Guarín, alimento Colombia Guarín, remata, lo lento Ahora, no va a tomar Carrillo El primero, Carrillo Carrillo Lucha con todo el equipo Pero no va a loco en el área Si, déjame Rodríguez Interviene ahora Falcao, remata Falcao Va la pelota, no mete en el área A meter el servicio para Paolo Guerrero Paolo Guerrero, que ya le botó con el pecho Paolo, 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 Paolo Guarín Fíjate Guarín Se quiere animar Esta es bienvenida para James Rodríguez Pelota en el área, y gol Gol colombiano Se le encontró en el área James Rodríguez Y a los 6 minutos del segundo tiempo Abre el marcador Colombia 1, Perú 0 Falcao Intenta remate Guarín El crimen de la bolada Elisabeth Vázquez Día de hoy a los 9 y 50 de la noche Atacando Perú Parry Borrero Deja una cortita Radamel Falcao Cambia para la derecha Ramírez remata Y Fendi Largo pase para la derecha Buscando a Paolo Viene el centro de Paolo Orden del señor Quita la nada Falcao por arriba y fuera El partido Colombia ha ganado Salga para la derecha El partido El partido El partido Sele El partido Gracias.